El vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, lamentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita por el altiplano potosino, no haya querido abordar el problema que protagoniza su coordinador de programas sociales en el estado, Gavino Morales, al ser acusado de violencia política y de género, razón por la cual el partido Morena lo haya inhabilitado por seis meses. Pues hubiéramos esperado que el señor presidente nos dejara algo, una palabra ahora que visitó a San Luis Potosí, pero pues bueno, no lo hubo y pues bueno, respetamos lo que haya el partido de regeneración nacional, el movimiento de regeneración nacional Morena haya determinado con respecto a esto. El vocero señaló que sería importante que la dirigencia estatal de Morena se acerque con el presidente de México para que tome una postura, es decir, que se le llame la atención a Gavino Morales para evitar que se siga violentando a las mujeres. Cabe recordar que el partido inhabilitó por seis meses a Gavino Morales por ejercer violencia política y de género con una de sus compañeras en el partido, y ahí el llamado al presidente de México para evitar que el funcionario vuelva a cometer el mismo error de agredir, pero ahora a una ciudadana. Edición Abraham López, Miguel Ángel Lucio.